¡Mira mía, vámonos! ¡Juntos! ¡Para rozarles por aquí, hombre! ¡Mira mía, vámonos! ¡Ay, vivieras, vida mía! ¡Ay, vivieras, corazón! ¡Ay, vivieras, vida mía! ¡Ay, vivieras, corazón! ¡Ay, sin ti! ¡Ya no voy a ser feliz! ¡Ay, sin ti! ¡Tal vez me puedo morir! ¡Hora de cuarenta y ocho! ¡Allá en Arroyo Seco! ¡Aquí te diste a probar! ¡Ay, vivieras, vida mía! ¡Ay, vivieras, vida mía! ¡Ay, vivieras, vida mía! ¡Ay, vivieras, corazón! ¡Ay, vivieras, corazón! Ya no voy a ser feliz, ay sin ti, tal vez me puedo morir Vamos a recordar también a uno muchacho Fue la única grabación que hice con él Me refiero a Marcos Cortés, vamos a recordarlo Con esta melodía que se llama Tú estás, estás conmigo hombre Vamos a recordar también a uno muchacho Cuando te conocí mi libertad va a pagar Pero llegaste a mí como yo me lo esperaba Cuando te conocí mi libertad va a pagar Pero llegaste a mí como yo me lo esperaba Me refiero a mi amor como la estabas yo Me refiero a mi mamá y me lo esperaba Me refiero a mi amor como la estabas yo Me refiero a mi mamá y me lo esperaba Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Y ya para arriba yo no te olvido Me refiero a mi mamá y me lo esperaba Yo no te olvido Este acordeón, y suelta, y suelta y suelta Yo te siento por ti, nunca nunca es importar La barra de mi vida, tú eres la culpada Yo te siento por ti, nunca nunca es importar La barra de mi vida, tú eres la culpada Dice que quiera tanto, que sobre el corazón Dice que tu carita, no la olvido yo Dice que quiera tanto, que sobre el corazón Dice que tu carita, no la olvido yo Porque estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Que estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Damas, mi caballero, y esta es la sabrosura musical Y el consentido de la costa Y el consentido de la costa Y el consentido de la costa Y la compañía Teemo de la costa Y el consentido de la costa Una melodía nomás que se va a preparar a los nueve Y se llama Tu Libertad